... Se la era el trayecto de ingeniería, bueno, estamos muy contentos, una convocatoria importante, ya están llegando los alumnos ya para este primer encuentro, y bueno, todos muy satisfechos por lo logrado, ¿no? Hasta ahora. ¿No es algo así como un curso introductorio, como el curso de introducción que se dice en las carreras? Sí, es una charla de ambientación, hay que tener en cuenta, digamos, que por ser el primer contacto con este tipo de propuestas académicas de nivel universitario, necesitamos ambientar a los alumnos, necesitamos que ellos estén, digamos, acordes a todo este trayecto de ingeniería, y bueno, los profesores, los profesionales que vinieron a la universidad, digamos, nos van a dar esa mano en cuanto a la primera charla y el primer contacto que tienen con los alumnos. Los ingresantes a todas las ramas de la ingeniería van a estar hoy aquí, después tendrán que elegir su rama preferida. Exactamente. Este es un trayecto, es un trayecto de un año, en donde una vez aprobado este trayecto, ellos pueden elegir cualquiera de las ocho ingenierías que se están dando, no solamente en corrientes capital, sino en resistencia. Nosotros daríamos el puntapié inicial a Canituzengó, y luego con, digamos, con una beca en comedor, en transporte y en estadía, ellos van a poder seguir su carrera tranquilamente en corrientes capital o en resistencia. ¿Usted sabe la lista de ingresantes? ¿Usted sabe la lista que van a estar los presentes? ¿Qué le sugiere? ¿Qué opinión le merece el auditorio en completo? Es importante la convocatoria. Tenemos, digamos, un rango de edades bastante interesante. Hay muchos interesados. Tenemos, digamos, un interés comunitario en cuanto a estas carreras. Mucha juventud, muchos chicos egresados de nivel secundario que también quieren hacer sus primeros pasos en este trayecto universitario. Así que estamos muy conformes, muy contentos, y, bueno, esperando iniciar, digamos, con muchas ganas. A través del estudio, los que hoy están sentados allí, ¿serán nuevos profesionales? Exactamente. Y es un poco lo que vamos a orientarlos en esta charla y también orientarlos en el trayecto principal, ¿no?, que es este trayecto de un año. Estos son los nuevos profesionales itusengueños. Esto es lo que siempre queríamos, es lo que siempre deseábamos y lo que el intendente siempre también proyectó en su gestión, ¿no? Que la universidad quede en itusengó y que los itusengueños puedan estudiar acá en su tierra. ¿Desde hoy qué periodicidad tendrán este tipo de encuentros? Estos encuentros se extienden por tres semanas, dos veces en la semana. Ellos van a tener un trayecto intensivo de ambientación y después de las tres semanas vamos a arrancar, propiamente dicho, con las clases de ingeniería. ¡Gracias!